¿Recuerdas el día que tu banda favorita en inglés sacó una canción nueva en inglés, francés, coreano, chino? En otro idioma y te encantó la canción y lo único que hiciste era saber qué significaba esa letra. Y tú tal vez, no sé, quisiste ir un poco más allá y decir, si la voy a cantar voy a saber qué dice. ¿Buscaste la letra en Google? Bueno, a mí me ha pasado y fui a Google. Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Fuiste a Google y te diste cuenta que... Y te diste cuenta que... Pero me di cuenta que... Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Pusiste el traductor y, bueno, a traducirla en tu idioma para que te fuera más fácil y te diste cuenta que... Sabes que lo intento, pero no lo hago muy bien con disculpas Espero que no me quede sin tiempo... Podría que llevarme una pilafondra, porque eso es sólo una oportunidad más para perdonar... Sé que usted sabe que cometí esos errores quizá una o dos veces Y por una o dos veces me refiero quizá a un par de cientos de veces Así que déjame o pelos, mirame redimir o redime Me dejó yo mismo esta noche, porque solo necesito un tiro más, segundas oportunidades, ¡sí! Más que nada, salgo de mi camino, quiero pasar, pues la semana está animada, porque yo quiero bailar samba Ya grabé mi auto, le subí el volumen a la música, ya preparé todo, ven a la canción que está buena Nena, tu casa es mi casa, entra y activo a la fiesta, llámame luego, será increíble, gata, llámame luego Habrá una fiesta, quiero pasar bien contigo hasta la madrugada, oíla de brincar, hasta que el sol salga Gata, llámame luego a una fiesta, quiero pasarla bien contigo hasta la madrugada, oíla de brincar Porque hay la buena que está para correr Gustavo Lima y tú Nicolás Espinoza y tú Adiós El brilho del sol en mi rostro, aquella vocalización en mis pies Siento aquí el sangre quente que mi cuerpo cuando está al buro No consigo mirar los ojos de él se movimentando de forma tan fenomenal Você va a gustar del jeito que danzamos, entonces no parque Gosto de las luces cuando vale todo Sin ningún lugar para se esconder Cuando te trago para perto, cuando danzamos bien, ya sabes Entonces imagina, imagina, imagina Tengo este sentimiento dentro de mis huesos Se ve eléctrico, baby, cuando lo enciendo A lo largo de mi ciudad, a través de mi hogar Estamos volando sin techo cuando en nuestra zona Tengo ese sol en mi bolsillo Tengo esa buena alma en mis pies Siento esta sangre caliente en mi cuerpo Cuando cae No puedo quitar mis ojos de encima Moviéndome tan fenomenalmente Habitación de la cerradura La forma que rock La forma que rock Can never turn around No puedo despedirte Cuando te estoy acercando Cuando nos movemos Bueno, ya sabes Así que imagínate 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 Nada que pueda haber Si no tú cuando bailas, bailas, bailas Un sentimiento bueno, bueno Supiendo sobre ti así Solo baila, baila, baila Vamos Todas esas cosas que no deberías ser Pero bailas, bailas, bailas No puedo despedirte No puedo despedirte No puedo despedirte No puedo despedirte No veo nada No veo nada Além de ti Cuando te danse 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 Sinos Sinos Y ven Chegando Pertes de ti O menos Danse 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 Hola, ¿puedes oírme? Estoy en California soñando que aunque solíamos ser Cuando éramos más jóvenes y libres He olvidado cómo se sentía antes de que el mundo cayera a nuestros pies Hay tanta diferencia entre nosotros Y un millón de millas Hola, desde el otro lado Debo haber llamado mil veces para decirte Lo siento por todo lo que he hecho Pero cuando te llamo, nunca Pareces estar en casa Oh, no Mi mulatin sonero Te voy a cantar y mi beso Brasil, samba, queda, bamboleo, que has que se agita Brasil, mi amor, la tierra de nuestro señor Brasil, Brasil, Brasil Yo, 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 yo ¿Qué hay? Brasil Qué buena traducción Esta samba es una mezcla de maracatú Un, dos, tres Oh, sí, sí, oh, sí, 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 sí Uh, nunca tuve mucha fe en el amor Oh, milagros Nunca quise poner en juego mi corazón Uh, pero nadar en tu mundo es algo espiritual Uh, vuelvo a nacer de nuevo cada vez que pasas la noche conmigo De las miradas indiscretas De las miradas indiscretas Ambrose, samba, queda, que eso no vale Contrame, ojiste, eso, brasile, mi amor La tierra de nuestro señor Brasil Yo, yo Yo, yo Para mí Solo dispara con las estrellas Si se siente bien Me apunta a mi corazón Si quieres Llévame y a su bien Te juro que me acordaré Querías control por lo que esperamos No Querías control Por lo que esperamos Me puse un show Ahora estamos desnudos Usted dice que soy un niño Miego es grande No me importa una mierda Y va así Llévame con la lengua y te conoceré Besame hasta que estés en el rancho Y te mostraré los movimientos como Jagger Bailo como Mick Jagger Bailo como, como, Mick Jagger Yo no necesito intentar te controlar Olhe los meus ojos y yo te impulso Conto los movimientos de Jagger Yo tengo los movimientos de Jagger Yo tengo los movimientos de Jagger Querida, está difícil Cuando se siente como una cicatriz no curada Entonces está bien Pero cuando tú estás conmigo Un hombre así Chochochón ¡Eso es lo que la gente dice! Me quedo fuera demasiado No tengo nada en mi cerebro De más que sí Eso es lo que la gente dice Eso es lo que la gente dice Eso es lo que la gente dice Voy a ir a hacer fiesta Pero no puedo hacer que se queden Al menos eso es lo que la gente dice Eso es lo que la gente dice Pero sin todo el cielo No puede parar No dejará de moverse No es si tuve esta música en mi mente Porque todos los jugadores van a jugar a jugar Y quieren todos odiarán, odiarán, no odiarán De mi suelo sacudir, sacudir Sacudir, sacudir Lo sacudo, lo sacudo Rompe corazón, va a romper, romper, romper Los falsificadores van a fingir Falsificar, falsificar Pero no solo quiero sacudir, sacudir, sacudir Lo sacudo, lo sacudo Más que nada No veo la letra porque se achicó Y tengo que improvisar Menudo es papá La tierra de la samba y la pandinita Fue así Yo, yo ¿Qué va a te emocionas? Yo, yo, yo Te emociona Te emociona Te emociona Te emociona Eso es lo que pasa No confías demasiado En Google Que terrible ¿Qué pasa que pasó acá? No, un desastre Porque las letras no coincidían Eran más largas No, mal No, mal, mal, mal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor Brasil, yo, yo Tú, tú quieres Brasil Imaginamos que la traducción iba a salir de esa manera Brasil, yo, yo Estaba en la casa con tus amigos Es súper divertido Yo, de verdad No, no puedo recordar Ni siquiera puedes seguir grabando No, no, sí Pero si ya te pasó también De repente, no sé Con Despacito O otra canción Que intentaste Y salió cualquier cosa Comenta acá también Y si te gusta el video Dale like Comparte con tus amigos Y inscríbete acá al canal Y activa las notificaciones Para que puedan llegar Todos los videos que grabamos Saludos Nos vemos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chao! 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 ¡Ya está! ¡Chao!